Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaré haciendo dos nuevas ideas para enamorar a la persona amada este 14 de febrero. Así es que no se olviden de dejarme ese bonito like, compartirlo si les agradó, acompáñenme a verlo. Los materiales, una caja roja o el que usted guste, chocolate blanco y negro, usted escoge el que usted guste, un envase de vidrio para derretir nuestro chocolate, palillos, pétalos artificiales, fresas y copas de papel para poner nuestras fresas. ¿Dónde podemos comprar nuestro material? Se los dejo en la cajita de información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Uno, trabajo, materiales, una caja del color que usted prefiera, pétalos de rosa artificiales, chocolates, ferrer, cremas o un perfume o lo que usted guste, y la maquinita de silicona. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!